Así es gente, Lefty SM y Edwin Luna ya grabaron el video oficial de su tema musical, ya que ambos artistas lo hicieron público en sus redes sociales. Este video musical fue grabado en Guadalajara Jalisco, así es que déjame en los comentarios que te parece esta gran combinación, ya que cada día los artistas de Regional Mexicano están interesados en grabar con este gran rapero mexicano. Y si quieres informarte sobre cuándo será su lanzamiento de este tema, no olvides seguirnos y vamos con el pequeño detrás de cámaras. ¿Alguien dejó maletas de aquel lado? ¿Alguien dejó maletas de aquel lado? ¿Algún estuche? No, nadie, yo no. Aquí seguimos, un poquito de sueño pero bien activos. Aquí con mi carnal Edwin. Edwin un saludo para la banda. ¿Saludos para qué? Para toda la raza, para toda la banda. Claro, claro. Aquí andamos ya con el compa Aquí estamos ya al millón con toda la tracalosa A veces me compara que somos un chingo Tienes que empezar para que Si se arman los vergas Ánimo para que esperen los nuevos plebes Y así, donde ya nos despedimos a ir Era demasiado tarde No, 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 no Pero no, 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 no Déjame saber en los comentarios tú que esperas de esta gran colaboración para el género mexicano. También déjame saber con quién te gustaría que hiciera una colaboración este rapero mexicano. No olvides seguirnos y activar la campanita para que te enteres lo mejor del género mexicano. Nos vemos a la próxima.